Es el momento del barba móvil. Antes quiero, si podés, viste que te compartí la imagen que se filtró. Se filtraron imágenes mili de la sesión. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué se filtró? ¿Quién fue? Los de LAMP. Los de LAMP fueron. ¿Y cómo llegaron a filtrar algo? Qué sé yo, no sé cómo llegaron ahí. Y yo quiero ver. Ahí está, mirá. ¡No! Les filtraron las imágenes. Y ahora ya está, ya hay que blanquearlo. Hay que blanquearlo. Sí. Gracias al amigo Atute, arrobatute.jpg. Y estás tirando ahí algo con la mano, estás tirando una magia. Sí, tiré una magia. Vamos a ir a la... Gracias, Atute, amigo. Ahí lo publiqué en Instagram también. Vamos a ir con el barba móvil. ¿Estamos? ¡Adelante, barba! Desde la esquina de la Croce y Álvarez Tomás. ¿Cómo estás? La Barbie. El gusto de saludarte, Julio Leyva. ¿Hace cuánto que no hacía el chiste de Delay, no? Sí. Hace mucho, barba, hace mucho. Efectivamente, hace mucho. ¿Cómo está la calle hoy? ¿Cómo la ves? ¿Está concurrida o no está concurrida? Está un poco concurrida. Hay un arreglo de calle. Ahí, allá en la esquina, hay un quilombo. ¿Barro se escucha o no se escucha? No, 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 no. Ah, bueno, bueno. Yo estoy, sí, estoy escuchando... Lejos de la pala, ¿no, barba? ¿Cómo? Lejos de la pala, digo. Sí, sí, muy lejos. Siempre. Siempre lo más lejos posible. Ahí está Queju. Mirá Queju cómo está. Le tengo que regalar algo. Sí, a Queju le vamos a regalar. Bueno, Preguntale a Queju después si le gusta, no sé, un vino, un licor. O tal vez le gustan los dulces. Los dulces o le gustaría ir a un show. O es hincha de algo, le gustaría una camiseta. Bueno. ¿Cómo? Ok. Claro, no sé, un algo. Mirá. Conseguirle algo, sí, sí. Es un montón, qué bueno. Sí, 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 sí. Hay mucho calor. Para mí que... Correte, barba, correte, correte. Salí de ahí, salí de ahí. Noli nos mandó esto. Llegó Noli, llegó Noli. Siempre nos ponen... Para mí que ya nos calzaron, ¿eh? Siempre nos ponen una marca ahí atrás. Para mí ya nos calzaron, ¿eh? Ah, mirá, es buena estrategia. Es buena estrategia. El de marketing, escúchate pronto. Noli, ¿así que venís al jueves? ¿Preguntas y sale del camión? Claro. Sí. Hay que decirles, sacá después el teléfono del camión para que Noli lo use a su favor en algún momento. Ahí está, que salga ahí. Que vaya al show así. Qué lujo. Eh, barba, podemos arrancar cuando quieras, preguntando a la gente, ¿con qué vas a ir en el día de hoy? Sí, estoy flow mundial, Julio. Flow mundial, perfecto. No, no, la expectativa es total... Ahí está, es esa señora. Ah, ya, señor, es señor, es señor. Ah, no, no, era de lo nuestro, era de lo nuestro este. Me están pasando con de todo. Es esa señora. No, tranquilo, ahí está, es el señor, es señor, es señor. ¿Qué está escuchando? Radio. ¿Vorterix? No. Eh, está escuchando a Vorterix. Para mí no tenés que dejar pasar a nadie. A nadie. No es que tenés que dejar pasar. Otra vez decirle, Emilio, ¿cómo es que tenía que decir de Vorterix? Hola, estamos unidos para Vorterix, ¿podemos hablar un segundito, por favor? Ok, ok, bueno, encaro, encaro de una, eh. Mirá que no, hoy, 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 hoy es un éxito. Te veo, te veo. Sí, entre el calor y que la gente pasa toda, toda junta. Sí. A ver, atención. Ahí viene alguien, uy, con nada, no voy a charlar. Ah, no, no, no. Hoy no me guardo nada, chicos. Muy bien. Allá vienen tres personas, barba, atrás tuyo, así que de las tres. Una persona con ambos. Una persona con ambos, que pasa que se queda en la parada. Ahí va. En caro de uña, eh. Ahí viene un chico de la negra. Viene una chica de negro también. No me guardo nada. Ahí como te esquivó, te esquivó, te miró, te esquivó. Esquivan, con de todo. No, mirá, lo esquivan, lo esquivan. Lo esquivan, mirá cómo lo esquivan. ¿Por qué, señora? Tenía tanta fe en usted. Esquivan, con de todo. Muy, pero muy buena. Claro, estamos en vivo para Vorterix. Ya me escapo, ya me escapo. Ya se acabó. Pero estoy quedando muy mal. El chico y la chica de atrás, barba. Se te querían escapar. Se me fue, eh. Se escondieron, ¿dónde se fueron? Siguieron la vuelta a la manzana, mirá. Ah, está a cruzar. Está a cruzar. Ay, ay, ay. Bueno, la expectativa es total, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, en cualquier momento se viene la mejor nota del barba móvil. Lo estoy sintiendo, se viene algo bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, Julio. ¿Quieres jugártela a la parada o no llegás? ¿No la jugamos? Más o menos, ¿no? Nico me hace, mirá, mirá. Así me hace. Más o menos. A ver. Qué grande Gurka, ¿eh? Siempre dejando todo. Ya sé, jugador. Ay. Pará. Voy acá y vuelvo. Tengo mucho que preguntarte, ¿eh? Sí, yo tengo mucho para hacer. ¿Cómo? Un montón de cosas para hacer, o sea, no quiero apurarte ni nada. No. Listo. Listo. La casa del FAMI, que te tengo que atender. Ah, muy bien, muy bien. ¿Usted, amigo de...? ¿Sí? ¿Hace cuánto? Bien, bien. Vindácale ahí. ¿Desde que nací? Pero hace bastante, entonces. Sí, hace mucho. Que cuenten algunas que vivieron juntos. Claro. ¿Me cuentan alguna anécdota, alguna historia? Alguna girita, alguna vez que se la pegaron juntos. ¿Historia de ellos? Sí. ¿En común? No, no, no puedo. Todo normal fue con ellos. Todo normal. Somos gente sana nosotros. Claro. Por supuesto, por supuesto. Todo fue normal, así que no. Normal. No aprendimos lo que el señor, que era el más grande, que hay cosas que... Eso no. Claro. Nosotros normales. No me cuentan que yo soy más amigo que ellos. ¿Quién es más grande, Ustedo? Yo tengo 85. ¿85? ¿Alguna vez? ¿Vos estás en 43? 43. 43, claro. Un pendejito. Ya va. Bastante, bastante. No se le nota. Yo comprobaba el diario antes que vinieran ellos también. ¿Vinó? Ah, es habitué de ese lugar. Ah, no, 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 matrimonio. Ya que son amigos. Así que yo comprobaba mucho antes. Hace 24 años que Ustedes son con pinche. Sí, sí. Con pinche. Con pinche. Y antes también, si lo conocíamos del barrio, si él vive a tres cuadras de mi casa. Ah, mirá. Sí, sí. ¿Hincha D? ¿De qué? ¿Salió campeón? ¿Quién salió campeón ahora? Salieron campeones unos pares. Campeón de campeones. Hubo uno que salió campeón que no salió campeón antes, pero salió campeón de los... ¡Eh! ¡Hincha de Racing! No. Bueno, el mejor equipo de Luis, el hombre que se está follando a la escena, es de Independiente. Acá, ¿algún saludo para Julio Leiva? Yo no tengo problemas con los Independientes. Muy bien. Perfecto. Buscá, buscá otra, buscá otra, barritazo. En Avellaneda no hay tanta hincha de Racing. No, este es el que es jugador en... Ah. Al parque hay más hincha de Racing que en Avellaneda. ¿Cómo lo esquivan? Es el móvil más esquivado de la historia este. Intimida por la altura, me parece. Claro. A ver, voy a chequear acá en la parada. Ahora vuelvo con vos, ¿eh? Tengo algo muy importante que decirte. Si de filosofía, yo tengo el libro abierto. ¡Oh! Perfecto, perfecto. Allá vamos. A ver, en caro, ¿eh? Vamos. Hoy no me para nadie, ¿eh? Por acá. Ahí está, el que va ahí. ¿Quién es el que está ahí? Ahí está. Llámalo, llámalo. No. Clemente, Clemente. 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 No, lo equivoco. Clemente. ¿Era Clemente de verdad? Clemente de verdad. Está con auriculares, Clemente. Producción, corralón. Claro, cruzá. ¿Qué hago? Cruzo. Cruzá sin el micrófono y traelo. No, pues se me va. Daniel. Cruzá sin el micrófono y traelo. Dale, Barba. Dale, Barba. Bueno. Con esa determinación lo perdimos. Ya está. Acabamos de perder. No, no, no. Me encaró con una violencia. No sabía. Se me capó. El Barba no corre. Clemente cancela. Me da vergüenza que lo vas a hacer. Hermoso, Julio. Te felicito. Un lujo, ¿eh? Un lujo. De acá no me voy con la mano vacía. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en... Buenas tardes, buenos días. Estamos en vivo para Vortex. ¿Cómo es tu nombre? Barbie. ¿De dónde? De acá, de colegiales. De colegiales. Mirá, Barbie está toda rosa. El domingo empieza el Mundial. Qué bueno. Del uno al diez. ¿Viene? Expectativa. ¿Te importa dos belines? No, cinco. Cinco. Me copa. Más o menos. Tiene actitud ella, ¿eh? Más o menos. Más o menos. Argentina juega aproximadamente siete días. Ok. A las siete de la mañana. Perfecto. Yo ya estoy arriba. Ah, ya estás haciendo tus cosas. Activa, sí. ¿Y lo vas a ver en algún lugar en especial? Puede ser. No sé, no lo tengo chequeado todavía. Barba, ¿estás esperando el colectivo ella? Estás esperando el colectivo, ¿verdad? Julio, estás esperando el colectivo. Con un casco. ¿Por qué tiene casco de moto si espera el colectivo? Ah, ¿y por qué el casco de moto, Chi? Porque mi novio me dejó por acá y se fue y yo encaro bondi ahora. Claro, Rosa, tu casco ese. ¿Qué estilo que tiene, eh? Todo es con muy estilo. Mucho estilo. Mucho estilo están diciendo. Estetic. ¿Puedo pasar ahí mi Instagram? ¿Bailarina? Soy bailarina. ¿Cómo? Y me encantaría una demostración. Es complicado. No quiere el camarógrafo, me parece. ¿Qué tipo de baile? ¿Qué tipo de danza? Se la aguanta. Que te enseñe un paso, Barba. ¿Afro? Sí. Afro. ¿Qué hace? Sí, sí, sí. La rodilla adentro. Guara, guara se llama el paso. Guara, 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 guara. ¿Te quedó? ¿Estoy bien? Estoy bien. Perfecto, a ver. Guara, 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 guara. Sí, sí, sí. Muy bueno. Muy bien. Aprendo mucho viendo, ¿viste? Está muy bien. Tengo ese talento. Muy bien. Sí. Bien, ¿no? El paso. Está perfecto, Barba. Sí, Barba. Muy lindo. Enseñale el paso de mil y vos. Claro, ¿cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu Instagram? Black, guión bajo, Bambata. 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 Black, guión bajo, Bambata. Muy bien. Hay un poco de rap ahí, de hip hop. Sí, sí, sí. Guara, guara challenge. Bueno, un gusto. Hacéle un beatbox, Barba, para que te baile. ¿Cómo, Julio? ¿Te das para tirarle un beatbox para que te baile o no? Si yo te hago un beatbox, vos podés tirarte unos pasitos. Ah, no. Ah, no, no. ¡No! Pero Barba también baila. Es espectacular. ¡Ah! 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 ¡Impresionante! Hasta ahora el mejor móvil que hice en mi vida. Espectacular. Es el mejor que me tocó. El primero, el mejor. Muchísimas gracias. ¡Qué genia que es una reina de ella. ¡Qué genia que es una reina de ella! ¡Ah, esto es terrible, eh! Una reina de ella. Esto es terrible. Vayan a seguirla a su Instagram. Sí. ¡Qué lujo! ¿O no? Increíble, ¿no? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? ¿En qué te habló? ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué idioma? ¿Qué fue idioma? Ah, cualquiera de una joda. ¡Inventó idioma! Pará, pará. ¡Ay, no! ¡Hablen en ese idioma! ¡Sostenela, sostenela! ¡Que hable un poco en ese idioma! Increíble, eh, la verdad. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Ah, buenas tardes. ¿Todo bien? Pará, pará. No, no, hablen en ese idioma, por favor. Un idioma que nada que ver. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Bueno, eh, gracias. Bien ahí. Hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¡A otro rato, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿De qué parte? ¡Ay, de qué parte! Yo, chiti. Chifi, chichina. Chichin. ¿De chichi? Es chichino, hermano, eso sí. ¡Chichiña! Ahí está, ahora háblale bien. Es un móvil internacional, eh. Preguntale cómo se llama, qué hace. ¿Cómo es tu nombre? ¿A qué te dedicas? Mi nombre es Diego Hernán. Me dedico a comercio. ¿Pero por qué tanto histrionismo? Y canto, mucha cantada. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Encontramos la beta barba? ¿Qué canta? Algo había, algo había. Estamos en vivo para Vorterix. ¿Alguna demostración que quieras dejarle a toda la gente? A ver. No existe un momento del día En que pueda apretarme de ti Mirando la cámara, fijo. El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Espectacular. No, que siga, que siga, Barba. Me dejó con las ganas con el escribillo. Ay, ay, ay. Es Luismi. Es espectacular. Es Luismi. Es Luismi, están diciendo. Es igual. ¿Tenés el pasito de Luismi? ¿Tenés el pasito de Luismi? ¡No! ¡No, qué mierda! Está terrible. Barba, démosle un auricular. Hay furor. Hay furor. Barba, Barba. Sí, Julio. Quiero que le demos un auricular y que... Auricular. Sí. Y que cante una canción que le vamos a poner. Sí, te van a poner pista karaoke. Decime que elija él. Que elija él, un karaoke. El que quiera. ¿Estás escuchando? El día que me quieras. El día que me quieras. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, impresionante lo que cantás. Tremendo lo que cantás. Igual a Luismi. ¿Lo imitás siempre a Luismi? Hola. ¿Lo imitás siempre a Luismi, digo? ¿Eh? ¿Lo imitás siempre a Luis Miguel? No, canto de todo un poco. Ah, tú un poco. Me gusta un poco también de Sudasterio, un poco de Camilo Sexto, todo un poquitito. Pero sí, Luis Miguel me gusta. Vamos a ir con el día que me quieras. Quiero que te subas a esto y que des todo. Te están viendo ahora exactamente 350.000 personas. Ahí está. ¿La escucha bien? ¿La escucha bien? Acércate más para la puerta de Bordig, Luis Barba. Acaríciame el sueño, suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Acércate más para la puerta de Bordig, Luis Barba. Y si es mío, el amparo de tu risa leve es como un cantante. Y ya quieta mi herida, todo, todo se olvida. De día que me quieras, rosa que enganarás. Se vestirá de fiesta, con su mejor color, y el viento en las campanas, dirán que eres mía. Y locas de las montanas, se contarán su amor. La noche que me quieras, es el azul del cielo. Las estrellas sedosas, no se mirarán. No se van a pasar encima, perdido. Y un rayo misterioso, me ha ido en tu pelo. Luz en la luna curiosa, que verán que eres en mí con el suelo. ¡No lo puedo creer! ¡La rompió toda! ¿Quién es? ¡Impresionante! Que diga bien el nombre, Instagram o lo que sé. Increíble. Muchas gracias a ustedes por estar trabajando. No, impresionante. Que diga su Instagram, que diga dónde lo encontramos. Me encuentran en Facebook, Diego Hernán Cantante o Ballet Cruz del Sur de Avellaneda. Porque pertenece a Avellaneda. ¡Impresionante! Barba, una consultita, ¿sabe algún tema de Arjona? Porque me gustaría un dúo. No, Arjona. Ay, no eso. Toda Estelio, Camilo Sesto. Eso, claro. Un poquitito, Acapela también canto. Si yo te hago llueve sobre mojado, no. ¿Alguno Sabina? No, pero me dijo Soda Estéreo. Sí, Soda. Pasa que no sé cómo acompañarlo. Al calor de las masas. Ahí está. Alejandro Learno y Cristian Castro. ¿Cristian Castro? Uy, Cristian Castro. ¿Alguno de Arroca Milagracional? Sí, sí. Pero pará, vos, Julio, ¿qué estás imaginando? No, no, yo decía si hacían una Arjona y ahí venía porque vos te podías sumar. Yo soy un gran imitador de Arjona. Ah, vamos. Yo te decía vos tengo la Arjona. Y a ver, venimos un poquito más para acá. ¿Cómo? ¿Pero qué tiramos una? Una de Sandro, no sabe, porque yo creo que tiene... Ah, ¿Sandro? Ahí lo maté. Tiene el cabello negro y ojos color marrón. Pará, pará. Mira siempre de frente con mucha decisión, con decisión. Cambia el tono, ¿eh? Este es mi amigo el Puma. ¡Vale! Añade corazón. ¡Añade corazón! De todas las mujeres. Que sueñan por su amor. Impresionante, impresionante esto. Impresionante, ¿eh? ¿Qué años haces? Muchas gracias, Genio. A ustedes. Ahora soy grande, ¿eh? Recordame de vuelta tu Facebook, Instagram. Diego Hernán, cantante en Facebook o Ballet Cruz del Sur de Avellaneda en Facebook también. Excelente, excelente. La rompiste toda. Perdón, Diego Hernán Show. Diego Hernán Show. Increíble. Impresionante. No, 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 no. El nivel. Sí, no, no, una cosa impresionante. La mejor. Qué bien. ¿Cómo metimos una bailarina y un cantante en dos segundos? Sublime, no, no. El arte. Ahora buscó un pintor. Tremendo. Un pintor. No, no, tremendo este móvil. La calidad de este móvil. Sí. Está en un nivel alto. ¿Estás angelado, Balba, hoy? Alto. No, es una cosa de loco. A ver, chingado por acá. Y con quejo todavía no loco. Muy, pero muy buenas. Estamos en vivo para Vorterix. ¿Cómo están? ¿Quién canta acá, che? ¿Quién canta? Nadie canta. ¿No? ¿No? Nadie canta. No, estamos buscando. Allá le dan. La espalda le dan. No, cero. No, no, no. No, yo voy a seguir buscando cantante. Por supuesto. No, impresionante este móvil. Por Dios. Jugador. ¿Vos viste lo que acaba de pasar? No sé si se nota. Ah, la piel de gallina. Ah, mirá qué. La piel de gallina total. Tengo taquicardia. Pensé que era el verdadero. Sí. La verdad que sí, quedé conmocionado. Claro. Pero se la sacó de abajo de la manga. Sí. Sí, no, se lo veía igual, ¿eh? Sí, sí. Ya cuando lo vi venir, yo le veí que tenía pinta de... Y para el jugador que se plantea. Tienes un ojo distinto al resto también, ¿no? Sí, no quiero fanfarronear, pero sí. No creo que sea único, pero sí, sí. ¿Te diste cuenta antes? Sí, sí, sí. Yo te iba a decir, hacer un reportaje, te lo iba a decir. Agradezco que se me haya escapado Clemente Cancela. ¿Se fue? Sí, sí. No es verdad. Clemente... Agradezco, porque capaz lo agarraba él. Tenía un notón, pero... Y perdía. Me perdía de unos talentos increíbles. Te puedo asegurar que estoy acongojado todavía. Mirá, tengo un nudo en la garganta. Uf, te remató ese jugador. Sí. Porque hoy no duermo. Jugador, preguntale el regalo que es jugador. Sí, Julio, te escucho. El regalo, preguntale. Preguntale sus gustos. Sí, sus gustos. Acá me están preguntando... Usted es de abril, ¿no? ¿Cuándo cumple el año usted? Mayo. Ah, casi. Viste que yo me acuerdo de tu signo. Por eso, ¿usted es de Aria? No. No, de Tauro. Uy, si yo digo Aria, vos te sube el signo. Usted es de Aria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un regalo... Muy perceptivo. Si hay un regalo para usted. ¿Cuál sería uno que diga? Qué lindo, la verdad, hermoso. Gracias. Va a decir un auto. Y la verdad que no sé, porque recibo tanto regalo que... Pero, ¿qué le gusta? No sé, la verdad que no tendría algo. ¿Un vinito, una vida espirituosa? No, vamos menos, menos. Pero, digamos, un vino, unos chocolates, un whisky. Yo te diría... No quiero fanfarnero tampoco, pero... ¿Se puede decir alguna marca, algo? Si la forma de vita, mejor. Bueno, un vino Luigi. Ah, listo. Perfecto. Que cuente con eso. ¿Julio? Que cuente con eso, decíle. Lo estamos tramitando. No, pero dale la certeza. Dale la certeza. Hay uno que está bueno, 750, del año 82, que sí está bueno. Anote, Julio, eh. Anote. Pero sí, te tenemos que empezar con algo. Tantos años de... No va a salir un riñón eso, de mili. ¿Cómo, Julio? No, que ese no va a salir carísimo, barba. Están diciendo que hay alguno que está medio caro. Tapaba un poquito... Sí, bueno, el vino vaca ese tampoco. Tampoco para ese lado. No, lo vamos a dejar contento. Que venga. Te vamos a dejar contento, Juan. Dale, dale. Le agradezco. Igual no hay problema conmigo, porque yo lo hago porque soy así y nada... Pero se lo ganó. Se lo ganó. Se lo ganó. Es amor. Es amor. Porque es un gran entrevistador que yo siempre te despedí. Vamos. Sí, eso es verdad. Vamos. Estás para algo más allá arriba, ¿no? Vamos. Estás para algo más allá arriba. Ahora viene el bar y renuncia. ¿Comparado con el mili móvil, por ejemplo? No, no es comparable. No es comparable. No es comparable. Es verdad. Es otra cosa. Porque quería así. Te querían suspender. Te querían... Yo dije no. No. Él tiene que ser. Él. Vamos. Vamos a Tebanco. Qué ju. No lo escuchamos a Luigi. Sí. Gracias, jugador. Qué jugador de toda la cancha. Qué jugador. Qué jugador. Alto play. Alto play. Hoy Julio dijo... Pregúntale a qué ju. ¿Te gusta qué ju? Si te digo qué ju. ¿Qué ju qué? De qué jugador. ¿Qué jugador? Ah, sí. Como apodo. Sí, sí. Puede quedar, sí. ¿Qué hace que ju? ¡Qué jugador! Barbita, buscá uno para cerrar el móvil y saludalo a que ju. ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! Ve para allá. Ahí está. ¿Hay en bicicleta viene alguien? Bicicleta. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo le va, caballero? Todo bien. Muy bien. Contale dónde estamos. Medellín, Juego Sudamericano. ¿Usted estuvo allá? Estuve allá y bueno, aquí estoy acá. ¿Es deportista? Pero, ¿usted es deportista? Somos todos deportistas. No, yo bajo ningún punto de vista. Somos deportistas, nada. No, arruinado, no me puedo mover. No, intentamos ser deportistas. Hola. ¿A qué se dedica? Yo soy peluquero acá a la vuelta. Ah, mirá. ¿Y el deporte? Recopado. Tenés que venir al recopado. Ahí está el asistente que viene bien. ¿Eh? ¿Tú aquí? Bueno, después voy a buscar entonces el corte. Barbita, atrás, Barbita. Barbita, atrás, atrás, atrás. Gracias, papá. Atrás. Sí, claro. Sí, 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 sí. Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Estamos en vivo para Vorteri. ¿Cómo estás? Muy bien. Ah, para Pergolini, Mario. No, no, Mario. ¿Milis? A las 10. Es el dueño. Claro, sí. Estamos para Julio Leiva. Julio Leiva, no sé quién es, pero Mario Pergolini es de mi generación. Sí. Lo veía cuando estaba en la tele, Hacelo por mí, Encaiga quien caiga, en todo. Hay las noticias que tengo para darles, chicos, pero no puedo hablar. No, no, quedé noticias. Una noticia, algo picante. Es picantísimo. No, no porque es mucha joda y no puedo hablar, no puedo decir nada porque si no, todavía no. Pero, ay, si te caes de culo. Ay, ¿se puede decir culo en la tele? Sí, se puede, se puede. Que tire algo, que tire una pista. Las pajitas también. Ay, las pajitas, vos no sabés, pero no puedo decir nada. No, pará, pero una adelanto, una así, así. ¿Con qué figura? ¿Con qué figura? Yo conozco un montón de gente, no las conozco así personalmente, pero se han involucrado en cosas que no puedo dar. Ah, no, no, no sé, no. Lo dejamos, Barba, lo dejamos. ¿Tiene alguna tendencia artística, ella? Para mí, ella tiene alguna tendencia artística, Barba. Ay, Dios, pero necesito... Barba, Barba, preguntale si tiene tendencia artística. Barba, 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 es famosísimo conmigo. Pará, escúchame. Acá me están preguntando, usted tiene tendencias artísticas. Yo, en mi época de juventud, estudié artesénico. Bien. Hace muy poquito. No, no, soy una mujer de 57 años. Está hecho una piba, che. Y bueno, uno hace lo que puede, soy docente de la escuela Cuba y Blanco Encalada, el Cuba, el famoso Cuba, claro, que en los ochenta y pico se agarraba en la primavera con el Roca que estaba en Olazaba. Yo fui al Roca, yo fui al Roca, un quilombo el Cuba, sí, claro. Bueno, yo soy, bueno, de los años ochenta y cinco, ¿qué es que me querés preguntar? Preguntale si canta o si es actriz, que cante, si sabe. Yo me dediqué a otra cosa, soy docente, me fui a vivir a España con la crisis de aquí, de Argentina, y bueno, me tuve que ir, viví muchos años en España, volví, para jubilarme. Sí, Mili, para que me están bajando las preguntas, porque yo hago muchas preguntas, pero acá me mandan. Preguntale primero el nombre que no lo dijo y después decirle si sabe cantar o si recuerda algún monólogo de cuando era actriz. Acá me están preguntando. No puedo, no puedo. No, pero pará, me están preguntando. ¿Cantas? Sí. Ah, ahí está. ¿Una estrofa? Espérate, sí. Ay, la que cantaba de mirada, no son los nervios, pero de... ¿De quién? ¿De quién? De Monferrara o Monferrara. Mon Laferte. Mon Laferte. Mon Laferte. Mon Laferte. Mon Laferte. Mon Laferte. ¿Cómo es eso de Mon Laferte? El estribillo. Mira que me he puesto... No, nerviosa no me puse, pero se me fue la letra. Claro, claro. Pero ustedes editan, ¿no es cierto? Y cortan, así que... Cortan, cortan. Así que, exacto, entonces dale. Está en vivo, está en Nico. Nico, Nico, cortan. Se viene en vivo. ¿Cuál es su nombre artístico? No, no, yo soy La Rusa. En el conservatorio me decían La Rusa. Soy Alejandra. Se llama... Alejandra La Rusa. Acá después le ponen Mona Laferrer. Mona Laferte. Dime por qué... Sí, no, no es... Vos después... ¡Ay, qué bueno tener el micrófono! Busca... Ay, ¿cómo se llamaba? Canta, me encanta. Es de Juli, parece. ¿Verdad? Mon Laferte y busca... Mon Laferte. Dime qué... Esta, la que cantó con... Mirá qué jugador atrás, mirándolo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo... Ay, cómo es... Por nada. ¿No recuerda otra canción? Esto es normal que se edita, porque si no... Sí, 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 sí. Acá habría como un bache, ¿no? No, 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 no. No, 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 me gusta más la otra. Espera, es que a lo mejor me hago famosa en otro lugar. No, es que muy probablemente te estés haciendo famosa en este momento. No soy famosa, no soy famosa, pero viste que siempre dicen que los artistas, los buenos... Tengo un primero. Sí. Tengo un aire, me dicen a Meryl Streep. Sí, es verdad. ¿Ves que sí? Mírame acá. Me comparaban, una vez me dijeron, ay, pero la Guillermina Valdez, que se... ¡Apa, también! No, no, digo... Y yo dije, pero si a mí me comparan con... Meryl Streep. Sí. Estoy resubida. Es verdad. Hay mucho más. Bueno... Americana, llena de guita. Ah, claro. Talentosa. Total. Bueno, se está aburriendo. No, 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 no. A ver, ¿qué dice? Sí. ¿Lo tenés? ¿Es ese? Damas y caballeros, Alejandra... Con esto cerramos, Barba. La rusa nos deleita. Ven y cuéntame la verdad. Ten piedad y dime por qué. No, 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 no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podría soportar tu tanta falta de querer. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Bueno, ¿dónde salgo? Esto sale en vivo para todos vos, Erics. Ah, entonces me conozco. Le mandamos un saludo a Julio Leiva. Bueno, Julio Leiva, que no sé quién es. Pero a Pergolini sí. Sí. Le mando porque fui vecina de él cuando... Claro, bueno, sí, claro. Gracias, Barba. Gracias por todo, Barba. Cierrelo, cierrelo. Cierrelo, Barba. Cierrelo con amor. Barba, cierrelo. Cierrelo con amor. Muchas gracias, ¿eh? Un saludo a Julio Leiva. Ahí está, un beso. Un beso grande, ahí está. Gracias, Ale. Julio. Impresionante. No tengo nada más. No, no. Estoy completamente... Diste todo, Barba. Diste todo. Una maravilla. La verdad que... ¿Podemos decir que fue el mejor móvil de la historia o supera la anterior? Fue muy fuerte todo. Fue muy fuerte. Qué locura, ¿eh? La verdad, no puedo con tanto. Despedite, Barba. Cerrá el móvil. Muchísimas gracias a todos los que hicieron esto posible. Gracias, Nico. Gracias, Gurka. Gracias, Juli. Gracias, Barba. El Barba móvil de La Croce y Álvarez Tomás hoy dándolo todo una vez más. Crossover.